Música Gana bien este partido el equipo de conversantes unidos Muy importante lo que está haciendo es el juego Ese juego que hace de toques cuando se junta Ardiles con Gary Correa y con Flores E intentando siempre el disparo de media distancia Como en esta oportunidad que estamos viendo Es Ardiles que remata, que estuvo a punto de sorprender a mí Y luego vamos a ver esta pelota de la repetición Estaba dos pasos adelantado Villasanti pero reaccionó muy bien Esta de Gary Correa que la pelota pica pero muy bien Villasanti Y ahí comentábamos, tiene que estar atento Villasanti porque están intentando los disparos de media distancia Y en este tiro de esquina vemos el rebote, rechaza joya Va Gary Correa que pelea el balón Y de derecha le pega como viene, sin acomodarse, sin mirar Sabiendo que está en dirección al arco Un derechazo que se clava en la parte alta del arco Villasanti no tiene nada que hacer Y así se ponía en ventaja el equipo de conversantes unidos E intentaba, nuevamente esta jugada que hace Ardiles por ejemplo Dice Sombrero a dos jugadores de Ayacucho Ayacucho la verdad que es sorprendente El nivel tanto de Ardiles como de Gary Correa es muy importante Para el fútbol que está practicando este equipo Pero acá viene una distracción de la defensa justamente del equipo local Carmona que se había adelantado el tiro de esquina De Colán De Colán fue, ¿no? Y el cabezazo, mira, solo, sin marca, anota el empate Y acá viene la respuesta, ¿no? Nuevamente un disparo de táctica fija Pecota detenida Ahora es Ardiles que le pega Yo creo que también pensaba el arquero Villasanti que iba a disparar Correa Porque fíjate Se va un poquito a la izquierda y luego viene a la derecha Pero no logra alcanzar Y acá viene esta jugada, ¿no? Que viene la expulsión de Paolo Joya Que en realidad Joya evite el choque, ¿no? Pero el árbitro Fernando Legario Ahí está Ahí está Vemos que aguanta el pie, ¿no? Pero claro, la acción de la jugada es tan rápida Que parece que le hubiera golpeado Viene la expulsión Y es pues el equipo de comerciantes que sigue con su dominio Acá hay una previsión de Laura que estuvo a punto de anotar Lo importante, ¿no? Que este equipo se conoce, que juega de memoria